Hola, mi nombre es Leopoldo Maldonado, coordinador del área de protección y defensa de la organización Artículo 19, encargada y cuyo mandato se dirige a la defensa de la libertad de expresión. Hoy vengo a contarles un caso ocurrido en Veracruz, el caso de Moisés Sánchez Cerezo, periodista del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, quien fue privado de su libertad por ocho hombres armados el viernes 2 de enero de 2015 a las 7 de la noche, cuando él se encontraba en su domicilio en la colonia Gutiérrez Rosas de dicho municipio. De acuerdo con testigos, además de sacarlo con violencia de su vivienda, los responsables se llevaron su computadora, su cámara fotográfica y un celular. De acuerdo con varios periodistas de Veracruz, Moisés recababa, recibía y difundía información sobre denuncias ciudadanas y cuestiones de inseguridad en la zona. Sánchez Cerezo era director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo, medio de comunicación que informa, y digo informa porque su hijo ha tomado la batuta de este periódico, informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio. El periódico era financiado con los recursos que el propio comunicador obtenía de trabajar en un taxi, en el cual también recorría diferentes zonas y los mismos ciudadanos le informaban sobre problemáticas de la comunidad. En las últimas semanas, antes de que fuera privado de su libertad y asesinado, Moisés informó de los sucesos de violencia en la región. La inseguridad desatada en su municipio provocó que el periodista y un grupo de vecinos de su colonia, perteneciente a El Tejar, conformaran el miércoles 17 de diciembre de 2014 el Comité de Autodefensas de la colonia Gutiérrez Rosa. Lo anterior fue informado por el propio Sánchez Cerezo un día antes de su plagio a través de su cuenta en Facebook. El periodismo y activismo realizado por Sánchez Cerezo, según versiones de personas allegadas al comunicador, provocó el enojo del entonces alcalde de Medellín de Bravo, pues tres días antes de la privación de libertad del periodista, Moisés se enteró a través de una fuente confiable que el alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección. Su caso se encuentra actualmente plagado de irregularidades e ineficiencias por parte de autoridades estatales y federales de procuración de justicia. Hasta este día no hay justicia, verdad ni reparación del daño para el periodista y su familia. Es importante recordar que desde que se dio a conocer la desaparición forzada de Sánchez Cerezo, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hoy bajo proceso penal, demeritó la labor de Moisés, alegando que no era periodista sino que era un simple taxista. Las investigaciones sobre su desaparición forzada y posterior asesinato no han sido en absoluto diligentes, exhaustivas ni eficaces. Tan solo para darles un botón de muestra, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en aquel entonces todavía Procuraduría del Estado, se desarrolló con múltiples inconsistencias y tropiezos. Desde el principio se pretendió sustentar la investigación con elementos probatorios totalmente endebles, basando su teoría del caso en la detención, bajo circunstancias muy extrañas, y en la posterior confesión del único presunto autor material que se encuentra sujeto a proceso, este de nombre Clemente Noé Rodríguez. Él refirió como hechos que no le constan directamente, sino que tuvo información a través de un tercero que no ha sido identificado y que este tercero involucra autoridades municipales de Medellín. Fue así que Martín López Meneses, involucrado por este supuesto asesino confeso, subdirector en aquel entonces de la Policía Municipal y además chofer y escolta del entonces alcalde, obtuvo un amparo en mayo de 2015. En efecto, el juez tercero de Distrito de Veracruz determinó que no existían pruebas suficientes en contra de López Meneses, derivado de que la confesión del supuesto autor material del homicidio era aislada. Esto fue señalado con claridad ante la Fiscalía Local desde el principio. Igualmente, el exalcalde Omar Cruz Reyes, hoy prófugo de la justicia, obtuvo un amparo en noviembre de 2015 contra una orden de aprehensión girada en su contra por su presunta participación en los mismos hechos en agravio del periodista. Después, esta sentencia de amparo le fue revocada, manteniéndose vigente la orden de aprehensión. Sin embargo, como ya lo dije, este alcalde se encuentra prófugo de la justicia. A pesar de su obligación constitucional de atraer la investigación en el contexto de ataques sistemáticos contra la prensa en el Estado de Veracruz, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, la cual está escrita a la Procuraduría General de la República, ha sido negligente en atraer el caso e investigarlo de manera exhaustiva, objetiva e imparcial. Después de los primeros días, cuando Moisés todavía se encontraba en calidad desaparecido, tanto la Fiscalía Especial de Búsqueda de Personas Desaparecidas como la propia Fiscalía de Libertad de Expresión, ambas de la PGR, además de la entonces Procuraduría de Veracruz, mostraron total desarticulación y una serie de omisiones en la búsqueda y localización del periodista. En paralelo a esta búsqueda, solicitamos formalmente a la FEADLE el 8 de enero de 2015 que ejerciera su facultad de atracción porque debido a que la situación en Veracruz era sumamente grave y no se podía dejar en manos de las autoridades locales. Sin embargo, durante 20 meses, ante la negativa de la FEADLE de atraer, se llevaron a cabo dos investigaciones paralelas, una en el Fuero Común y otra en el Federal. En una reunión que sostuvimos con el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, este nos dijo tajante, no voy a traer la investigación, ¿para qué quiero jalar todo lo que Veracruz hizo mal? Ahí, frente a Jorge Sánchez, hijo del periodista, se comprometió a encontrar a su padre, entonces desaparecido y a dar con todos los responsables. Sin embargo, hasta la fecha la investigación no ha dado frutos y solamente se encuentra un supuesto autor material bajo proceso. Debido a la negativa de atraer el caso, un año después, con motivo de un juicio de amparo que interpusimos, el juzgado quinto de distrito en materia penal en la Ciudad de México otorgó precisamente el amparo a la familia del periodista para obligar a la FEADLE a cumplir con su mandato, a traer la investigación e indagarlos hasta las últimas consecuencias. Los magistrados, posteriormente, cuando metió la revisión la FEADLE porque se negaba a traer, confirmaron esta sentencia de amparo por unanimidad en el marco de este recurso de revisión. Es decir, la PGR peleó hasta el final no a traer el caso con todos los recursos que la ley le daba a su alcance. Tanto la investigación de la FEADLE y la previamente integrada por la ahora Fiscalía de Veracruz no han logrado identificar al resto de los siete u ocho autores materiales del asesinato de Moisés. La línea de investigación que sigue la FEADLE y que a su decir es la más fuerte, consiste en relacionar el caso con una situación de delincuencia organizada. Si bien la Fiscalía refiere que la otra línea de investigación está abierta, es decir, la relacionada con el ejercicio periodístico de Moisés, no como móvil, sino como motivación del crimen, sino simplemente como algo accesorio, a través de la consulta del expediente se observa que hay un cúmulo de actuaciones que lo único que busca es encontrar a como dé lugar que está relacionado Moisés con la delincuencia organizada. En este sentido, la FEADLE sigue omitiendo las particularidades del caso, no investiga los antecedentes, lo que publicó Moisés. Efectivamente, no investiga, como es su mandato, la labor periodística, la información que cubría en por lo menos los últimos meses previos a su desaparición y asesinato. En suma, de manera absurda, la Fiscalía de PGR considera que la intervención de grupos de la delincuencia organizada, esta posible intervención, en conivencia con autoridades locales, es excluyente de investigar el ejercicio periodístico como móvil del crimen. Otra de las cuestiones fundamentales que la FEADLE investiga de forma deficiente es el contexto de criminalidad que prevalecía y que prevalece en Veracruz, particularmente en el municipio de Medellín, a efecto de investigar precisamente la conivencia entre autoridades y crimen organizado. La labor de investigación de la FEADLE también tiene serias deficiencias en cuanto a gran cantidad de números telefónicos de los que ha solicitado información, sin un debido análisis técnico e interpretación de dichas llamadas por parte de peritos, por parte de personal experto. De todos los números telefónicos que la FEADLE está solicitando, seguirá siendo insustancial la investigación sin arrojar nada importante para el esclarecimiento de los haches si sigue faltando este análisis técnico que haga los cruces de las llamadas. El desaseo y la ausencia de objetivos claros en esta investigación llevada por la PGR se encuentran plenamente demostrados. La propia visitaduría ministerial de la PGR, instancia encargada de supervisar y vigilar las investigaciones que lleva a cabo la misma Procuraduría, elaboró una evaluación técnico-jurídico del expediente de averiguación previa que está integrando la FEADLE por el caso de Moisés Sánchez. La cual, este análisis técnico de fecha 4 de marzo de 2016, concluyó que se recomienda a la FEADLE para que en lo subsecuente, previo a la solicitud de algún tipo de información e investigación, valore y verifique que sean acordes y necesarias para la debida integración de la indagatoria, retomando la línea principal de investigación, evitando con ello el aumento considerable del volumen del expediente, es decir, que dejen de llenar el expediente de paja. La propia visitaduría ministerial de la PGR le pidió a la FEADLE realizar una investigación seria, llevando a cabo aquellas diligencias que tengan como objetivo esclarecer los hechos ocurridos, así como sancionar a las personas responsables. Sin embargo, a la fecha, lo que ha ocurrido es una investigación totalmente carente de dirección y de sustancia, con lo cual se pretenden cumplir simplemente formalismos jurídicos que únicamente engrosen y aumenten el número de tomos en un expediente inmanejable sin llegar a la materialización de justicia, verdad y reparación. Los puntos anteriores que acabo de exponer reflejan de manera primordial y estructural la omisión y la ineficacia de las autoridades federales encargadas de procurar justicia. En este caso, justicia para las y los periodistas asesinados en razón de su labor. Por ello, más que nunca, para lograr verdad, justicia y reparación para los periodistas asesinados, urge una Fiscalía General de la República que realmente sirva.